En el auditorio de la ciudad, como homenaje al Día de la Bandera, se realizó una importante exaltación al mérito para los mejores estudiantes. Con la presencia del alcalde de la ciudad y sus concejales, además invitados especiales como son las autoridades educativas y padres de familia, se realizó la bienvenida por parte del licenciado Francisco Selly, jefe del Departamento de Cultura y Deporte del GAT Guaquillas, quien manifestó la importancia de exaltar y motivar a los estudiantes del cantón Guaquillas. El alcalde de la ciudad realizó la entrega de reconocimientos y placas al mérito educativo. Del auditorio de la ciudad, con cámara de Francisco Vinches Mauro López Téder.